Acabo de entrar al Forza Horizon 5 y estoy flipando, o sea, al principio tenía este coche, ¿vale? Y, bueno, al principio tenía este coche y vi que era el PIL P50 este que como que había un tuneo que corría un montón y tal y cual. Y digo, voy a ver, o sea, necesitaba el dinero para comprarme un coche y digo, voy a ver cuánto cuesta, porque me parecía muy raro, ¿no? Y veo que la gente lo compraba por 4 millones y yo... Bueno, oye, soñar es gratis, lo he subastado y lo han comprado por 4 millones de créditos. Estoy flipando, le he dado a recoger créditos en cuanto lo he visto, o sea, me he quedado 5 segundos flipando, pero le he dado, estoy flipando. Estoy flipando así que en A. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis ver, si tenéis este coche y necesitas dinero, créditos en Forza, pues... ¡Gracias!